Muy bien chicos, muy bien Bumis, sean todos muy pero que muy bienvenidos a un nuevo video de Horror Games en el canal Ya esto se trata transformando, estoy tartamudeando porque es el canal del horror de Deguito Bumisito El canal que, el canal, el canal que te hará tartamudear chicos, el canal del horror de Insanus Insanus, este es el nuevo juego que les traigo, que es un juego en 2D en el cual tenemos que al parecer escapar de una habitación Y se parece un poco como a Granny, el tipo este que está durmiendo aquí en esta cama Muchos me lo recomendaron y Deguito obviamente tenía que subírselos al canal, mínimo 15.000 likes como siempre Porque si no este canal se va a transformar de horror a diversión, o sea ya no va a ser horror Y vamos a hacer un canal colorido y solamente voy a subir Kirby, voy a subir My Little Pony y otros videos de color rosita Bueno mejor todos dejen like, todos dejen like para subir variedad al canal, esa es la idea No sé que estoy diciendo ahora pero es que en serio, esta canción de horror me está un poco jodiendo la mente Así que vamos a darle obviamente a Play para comenzar la primera partida de Insanus Vamos allá con la primera parte, la segunda parte al parecer todavía no la crean Y vamos a decir no gracias a este anuncio random de la vida Dice el caníbal tiene completamente gun made, no sé que significa pero es un caníbal al parecer que está aquí durmiendo Y nosotros tenemos que intentar hacer algo para poder escapar de la casa, no es cierto Así que dice que las puertas y los lugares están ocupados con la propiedad de la casa Bla 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 Suscríbanse al canal de The Go Boom Eso es lo que decía What the fuck, y se acaba de despertar la tipa Bueno, 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 ¿cómo tenemos que hacer aquí para jugar boomies? Ah, o sea, yo soy el monstruo Creo que yo soy el monstruo Y tenemos que salir de alguna u otra forma de esta casa En teoría Voy a ponerle los controles boomies Podemos tomar objetos Bueno, tenemos una taza de café Tenemos un dibujito con la tipa Granny esta Que le voy a decir Granny, intentando matar a un niño ¿Por qué esta tipa mata niños? Porque se los come Porque al parecer es una caníbal Bueno, vamos a tomar esto Ah, no No puedo abrir al parecer esta puerta Supongo que necesito una llave Podemos traspasar de habitación Y miren, esta puerta está completamente cerrada Hay un ropero, pero es que esto es Granny Esto definitivamente yo lo veo como Granny Voy a tomar el otro dibujo Miren, está el niñito Pero entrando a las partes del jardín de la casa De Granny O sea, que clase de juegos Este es una copia de Granny en 2D Miren, incluso aquí está la cocina Y la cocina se parece mucho al juego original O sea, bueno, al juego original Al juego de Granny Bueno, no sé chicos Estoy confundiendo esto con Granny Y al parecer yo estoy jugando con Granny Creo que yo soy Granny ahora mismo Y estoy jugando con ella Y tenemos que intentar Matar What the fuck Hay trampas en la casa Alguien puso trampas en la casa Bueno, me parece game over Game over porque obviamente He caído en esa trampa La idea es Escapar de la casa Buscar llaves Buscar objetos Pero no caer en las trampas ¿Cómo abrimos esto? Supongo que hay que poner un código Ah, no Hay que poner estas cosas quizás En pequeño A ver ¿Puede ser que haya que poner esto en pequeño? No, hay que hacer un pequeño puzzle Un pequeño puzzle Para poder abrir esto Pero acá hay un dibujito O sea, de algo servirá el dibujito No lo sé, boomies A ver, está un poco complejo Necesito una parte de un palo Para poder obtener la escalera Y subir de piso También podemos entrar aquí Y ver otras habitaciones ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé qué dice Pero tenemos diferentes formas de avanzar Pero diferentes formas de morir Son diferentes trampas que hay Para que Dego muera Es como el juego este En el cual soy Granny Pero pues caigo en las propias trampas de Granny Bueno, pero no lo sé O sea, ¿quién me pondrá estas trampas? ¿Será un niño? ¿Será alguien así? No lo sé, la verdad A ver, tenemos que Aquí tenemos una parte de un paraguas Ah, tenemos un paraguas Si pongo la mano aquí no pasa nada Si paso supongo que por debajo de Esta cosa de la puerta esa con rejas Me van a clavar algo Y aquí también hay trampas Ok, el ropero tenía trampa Me acuerdo A ver, tomamos el dibujo No había mucho Si bajo por acá No había una trampa Creo que no Ah, sí, por acá sí había una trampa Si tomaba el ratón Había algo extraño Algo raro También veo una trampa Aquí arriba en el refrigerador No sé si será una trampa Yo creo que sí Pero bueno, voy a seguir revisando Por acá Aparece no hay nada En la cocina tampoco hay nada A ver, tenemos entonces Un fósforo El fósforo servirá para algo Esto, aquí morí antes ¿O no? Esto no sirve de nada No lo sé la verdad Voy a bajar Voy a seguir bajando Puede que encontremos algo interesante Por acá ¡No! ¿Qué onda? ¿Pero qué pedo? ¿Tienes en el jardín Granny? Tenía como una Una planta que te sumerge Dentro de la tierra Y te atrapa A ver, si nos vamos al lado De por acá Podríamos encontrar Otras cosas Interesantísimas Pero no Llegamos míticamente Al punto de la cocina Y si doy la vuelta aquí mismo Llego al otro lado Ah, ok Son tres zonas entonces Tres zonas Y por debajo A ver, me estoy aprendiendo El mapa, chicos Miren, ¿por qué siempre Llego a la cocina? Pero es que esto es muy Esto es muy No sé No entiendo Cómo llega a la cocina Bueno, a ver Si doblo acá ¿Qué hay acá abajo? Pero llego a ese mismo punto Y si me voy por acá arriba También llego a ese mismo punto Es que esto no tiene sentido Miren O son dos diferentes Habitaciones Que son iguales Pero se ven Parecidas O sea Son dos habitaciones diferentes Pero parecidas What the fuck ¿Qué carajos? Hay un niño muerto acá ¿Es el bebé muerto? ¿Qué onda con la vida? ¿Qué es eso que está ahí? Supongo que será una trampa Ay, miren Este es el En la sala ¿Ese es el de Endrina? ¿Quién es ese? ¿Ese cuadro qué es? Debe haber una trampa por acá Yo sé que sí A ver Aquí hay que poner una llave Aquí no sé En el ropero Creo que no hay Oh, y también había trampa Creo que ya había venido ahí Caí en la misma trampa de antes Yo no me acuerdo de nada Hay que acordarse de todo Intentemos otra vez más Eh, quizás Las imágenes Me puedan ayudar Mmm Enterrar O sea Atrapaba gente La tipa atrapaba gente O el tipo ¿Qué onda? Se acaba de quedar Beocuillado esto Bueno, se me había quedado Un poco Ah, espérate Aquí abajo había Una taza de café ¿De qué nos puede servir La taza de café? No lo sé En el espejo no había nada Creo que se rompe Ah, ok Puedo obtener una parte Del espejo Muy bien Eso me parece Eh, interesante ¿De qué me servirá ¿De qué me servirá Esa parte del espejo? Pues quizás Para romper Alguna Algún maleficio O algo WTF ¿Qué onda con ese ojo? De la tele Es el ojo Illuminati De la vida Esto no me da Esto no me da nada Del recuadro Tampoco Aquí hay otra La trampa ¿No es cierto? Ah, no Ok Es una parte De algo Pero no lo comprendo No lo logro comprender ¿Por qué encendimos La televisión? No lo sé Tenemos un bebé También Quizás hay que ponerlo En el inodoro Ah, mira Hay una llave Perfecto Obtuvimos una llave Que supongo Puede ser De esta cosa Vamos a intentar Abrirla Dime que sí Dime que sí Compañera Yo creo que la llave Debe servir para esto ¿No? A ver Esto Habrá que llevarlo Por acá Ahí está Boomies Si se abre Si se podía abrir Sacamos lo que hay dentro Esa Esa cosa No me servirá Para la escalera No lo sé La verdad A ver Me da miedo Ir a esa Cosa de sangre Porque puede ser Una trampa También A ver Aquí Si llenamos de agua No aparece nada A veces Si vuelvo a pinchar Aparece algo Pero creo que no Bueno, bueno, bueno Quizás la llave Sea para abrir Esta cosa No, no La llave ya la utilizamos Pero esto No sé para qué sirve No, eh A ver Chicos Esto no se puede abrir Tiene que haber un truco Boomies Tiene que haber un truco A ver Esto no se puede utilizar ahí Tampoco No lo sé No sé la verdad Nada de nada Habrá un recuadro Que tengo que llenar Pero no lo veo Boomies No veo ese recuadro Mmm Si miro por acá Está el niño Que va en el carril Está muy complejo Esto, boomies Por favor Todos apoyando A ver Quizás esto sea La parte del recuadro Perfecto Pero nos falta otra parte O sea Es un juego de puzzles Muy interesantes Para completar y ganar Yo creo que esto puede servir Para esto, ¿no? Ok No, no puede servir aquí Aquí la cajetilla De fob foros De algo debe servir Ah, para encender quizás La estufa A ver Si enciendo la Ah, miren Encontré otra cosa Esto no estaba antes aquí A ver No puedo encender la estufa Al parecer de Con el fuego Creo que no, boomies Creo que no Esto puede servirme Para arreglar esta cosa Perfecto Si, si, si Ahora obtuvimos esto Entonces Pero para qué nos sirve La verdad es que no tengo La menor idea Ay, cuidado con la trampa Ah A ver Ay, no, 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 no Pensé que había que hacer algo Para obtener al ratón Pero no Deguito siempre muere Y ya no tengo los objetos Tengo que resetear todo De nuevo A ver, voy a probar Con el refrigerador Pero yo creo que Ah, no, el refrigerador No se puede abrir No tiene una trampa Este refrigerador Quizás tengo que utilizar El café o algo El bebé Creo que no Creo que no Esta manilla Para qué me servía No me lo recuerdo Boomies Me falta la llave Para obtener el otro objeto De antes Pero simplemente Yo creo que hay que Investigar mejor Hay que investigar bien Deguito no se da cuenta De que Tiene que hacer Por favor Todos los tips Déjenmelo en los comentarios Por favor A ver, aquí estaba la llave Aquí está la llave de antes Ok, lanzamos Y tomamos la llave Muy, pero que muy bien Eh, la sangre no la puedo tomar O sea, para qué voy a tomar Un poco de sangre No lo sé Se supone que esta tipa Era una caníbal Creo Que se puede comer al niño No lo sé No estoy seguro A ver Y esta llave nos ayudaba A abrir la otra caja fuerte De acá arriba Bueno, no es una caja fuerte esta Pero De algo tiene que funcionar Y este objeto ¿Qué es? ¿Qué rayos es esto? No lo sé Servirá para la televisión Porque este ojo Nos mira todo el rato Quizás hay que Dejar la tele encendida Para que el ojo Mire algo Y podamos completar El siguiente puzzle ¿Cuál va a ser El siguiente puzzle? No lo sé, chicos A ver Quizás esto sea Para jalar la palanca De aquí No sé Quizás tenga Que poner al niño Ahí abajo ¿Para qué sirve el niño? Quizás al niño Hay que ponerlo En esta parte Ah, ¿por qué? Yo sabía que algo pasaba Si caía en esa cosa roja A ver Estoy un poco confuso Me faltan muchos O sea, no avancé casi nada Para poder escapar Tengo que completar Todos los puzzles Y encontrar la salida La llave final Y irme por aquí ¿No es cierto? Pero no encuentro nada Ah, la palanca Puede ser para esto ¿No es cierto? La palanca puede ser para eso A ver Tenemos la última oportunidad Voy a intentarlo Por última vez Vamos Dego tiene que lograrlo Voy a quitar esta A ver Puede que la palanca de aquí Me sirva Para ponerla En la zona de acá arriba ¿O no? A ver No estoy seguro, chicos Sí, para eso servía Sí Pudimos sacar esa trampa Ahora ¿Qué hay que hacer? Si le doy un click aquí No sirve la mano ¿Cómo podemos abrir esta puerta? Caemos en esa trampa Bueno, ya sabía que iba a caer en esa trampa Era solamente para probar Pero bueno Al menos sabemos Cómo poner una palanca ahí Y quitar la rejilla Para poder salir definitivamente de la casa Así que, chicos El juego ha estado muy interesante Tiene muchos puzzles Eso es lo que me gusta Pero lamentablemente Siempre necesito la ayuda de mis boomies Quizás en directo Podamos pasarnos el juego Como ustedes quieran Déjenmelo aquí en los comentarios Cualquier sugerencia o recomendación No se olviden de comentarla Así que, chicos Muchos likes para más Horror games Como estos en el canal O lo que ustedes quieran También recuerden Ponérmelo aquí en los comentarios Lo tienen todo aquí en los comentarios Para poder expresarse ¿No es cierto? Así que, chicos Recuerden suscribirse al canal Si no están suscritos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!